Hola chicos, yo soy Kenia y te doy la bienvenida si esta es la primera vez que ves uno de mis videos y te invito a que te suscribas para que no te pierdas de ningún video nuevo. Antes que nada quiero agradecerles por todo el apoyo que está recibiendo el video de El Paso de los Hombros de Ixi que la verdad yo pensé que nadie iba a ver ese video, la verdad dije esta cosa no va a ver ninguna persona pero bueno, ahí está para el que le sirva. Y, oh sorpresa, al día de hoy, en este momento, bueno lo chequeé hace rato y tenía más de 250.000 vistas imagínense, 250.000 vistas, jamás un video de mi canal había llegado a eso. Ahorita el de BTS tiene 100.000, pero 250.000 es el doble, entonces estoy súper agradecida con ustedes, muchas muchas gracias. Supongo que ya sabrán que coreografía vamos a hacer el día de hoy, porque está en el título pero no me importa, lo voy a decir aún así, el día de hoy vamos a hacer el dance tutorial de Suada, el solo de Lisa que es una canción, bueno es una coreografía que salió hace más de un año pero que estoy segura de que en algún momento quisiste aprendértela así que el día de hoy vamos a aprendérnosla porque está muy muy padre y siento que es una coreografía que jamás va a pasar de moda porque es increíble así que me callo y vamos a empezar. Ok, vamos a empezar y vamos a empezar de espaldas con nuestro pie izquierdo flexionado y cuando empiece a cantar Nicki Minaj apenas diga lo de yo modi o algo así vamos a voltear nuestra cabeza hacia la izquierda y vamos a levantar nuestra mano izquierda y vamos a hacer como que tuviéramos dinero dos veces, como la seña de cash entonces dos veces, pam pam ok, entonces la espaldas y cuando empiece a cantar Nicki Minaj volteo a ver hacia la izquierda, alzo mi mano izquierda y hago uno, dos, la seña de dinero y empiezo a caminar con el pie izquierdo que es el que está flexionado damos un paso, luego con el derecho damos otro paso y con ese paso nos empezamos a voltear para quedar viendo al frente ok, una vez más, empiezo a cantar Nicki Minaj cabeza, dinero, paso con la izquierda, paso con la derecha, me volteo alzo mano derecha y vamos a hacer primero con el pie izquierdo como que un paso hacia un lado para llevar la cadera hacia ese lado para llevar la cadera hacia la izquierda y luego damos un paso lateral, apenitas, para llevar la cadera derecha hacia la derecha uno, dos si, me termino de voltear, alzo mano derecha con puño se me olvidó decir que era con puño y hacemos paso para llevar cadera paso para llevar cadera ahora la mano derecha, perdón, que está acá arriba la vamos a pasar acá atrás y la izquierda va a pasar por delante de nuestro cuello y vamos a pasarlas en frente si, de aquí empieza de más hacia la derecha y se va hacia la izquierda y está lo mismo como que las pasas y deben juntarse aquí abajo más del lado izquierdo si, pero al mismo tiempo que estás haciendo esto de cruzar tus manos que esta estaba aquí y luego las cruzas vas a flexionar tus piernas y vas a bajarte un poco si aquí flexiono y paso mis manos y se juntan aquí abajo acabaste aquí y ahora vas a flexionar piernas otra vez y vas a llevar tu cadera hacia la izquierda vas a mirar más bien casi todo tu cuerpo para quedar bien en frente a la derecha y tus manos también deben avanzar junto con tu cuerpo para quedar a la derecha termina hasta aquí me viro mano izquierda sube con puños a la altura del pecho mano derecha se queda acá abajo y tu cadera la llevas hacia la derecha ahora tu mano derecha que está acá abajo va a tocar tu cadera y cuando la toque la vas a llevar hacia el otro lado hacia la izquierda si toco llevo hacia la izquierda y luego sale con puño y la sacas un poco si toco sale y cuando sale tu cadera vuelve a regresar hacia la derecha estás aquí pam pam en el mismo tiempo tu mano izquierda que estaba aquí al principio en todo esto de toco y saco la vas a llevar a la cadera aquí tan tan si en estos dos movimientos tu mano debe pasar de aquí a tu cadera vamos a hacerlo desde que está en esta hermana aquí si paso 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 mis manos junto acá abajo paso mi cuerpo hacia el otro lado y saco cadera a la derecha y toco toco y quedo otra vez aquí a la derecha con mi cadera ahora mi mano derecha que está estirada y está en puño la vas a pasar enfrente de tu cara y cuando la pases te vas a voltear si aquí volteas levantas tu pie derecho también para voltearte y das toda la vuelta hasta quedar de perfil a la derecha tan me volteo y debo quedar viendo hacia la derecha ahora vamos a hacer la mejor parte de todas que estoy segura de que sabes bien esta parte y vamos a empezar con nuestras manos en puño y las vamos a levantar y la voy a hacer de frente para que lo veas levanto cruzo descruzo y cuando se estén descruzando van a tocar cadera van a tocar pecho y van a tocar cadera otra vez si un dos tres cuatro tan 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 pero mientras haces todo ese movimiento tu cuerpo va a estar moviéndose vas a sacar y meter pecho si entonces cuando levantes tus manos para hacer el cruce vas a sacar pecho saco y como que cuando lo sacas también salen como que tus pompis entonces saco cuando levanto y cuando cruzo meto descruzo saco toco mis caderas meto y en lo que mis manos van de mi cadera a mi pecho saco y cuando toque mi pecho vuelvo a meter cadera y lo mismo otra vez en lo que van de mi pecho a mi cadera saco y meto cuando tocan sé que parece un poco difícil confuso pero te prometo que cuando lo haces como que juntos solitos sale el movimiento pam 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 ahora en el último toque si vas a meter pecho pero vas a sacarlo otra vez o sea vas a sacar más bien las pompis porque debes quedar como que flexionado porque nos vamos a tirar al piso ok pero primero vamos a hacer esta parte bien es así lo voy a hacer de frente para que veas como se ve de frente 1 2 3 4 si con piernas flexionadas en 4 porque nos vamos a tirar al piso pam 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 y ahora vamos a irnos al piso ponemos manos en el piso nos acostamos y nos vamos a acostar con nuestra pierna izquierda flexionada y la derecha estirada flexionada hacia un lado ay no me deja mi pantalón nos vamos a acostar mi mano derecha va a estar estirada y mi mano izquierda va a estar aquí igual flexionada asienta tu cabeza al piso y vamos a empezar a mover nuestras pompis vas a levantar la cadera y la dejas caer si? 4 veces 1 2 3 4 y ahora vas a seguirlo haciendo 3 veces más pero vas a levantar tu mano pero vas a levantar tu mano la que está aquí y vas a apurear 2 3 si? junto con tu cadera vamos a hacer primero solo las 4 de la cadera y luego con la mano imaginemos que nos acabamos de tirar al piso y 1 1 2 3 4 1 2 3 termino de hacer el tercero y me levanto junto a mi mano a mi cuerpo para sostenerme y mis piernas las flexiono y vamos a poner tu mano izquierda aquí a un lado y vamos a mover nuestros pies si? vamos a hacer el pie que está arriba lo flexionas y lo pasas al frente y luego el que está abajo lo mismo si? pam, pam, pam nada me paro y 1 2 y ahorita vamos a darnos la vuelta vamos a nuestra mano que está aquí la vas a lanzar hacia atrás pam y te vas a dar y te vas a levantar hacia atrás se me acabó el espacio aquí creo que me pegué mucho y te vas a levantar si? ok vamos a hacerlo de levantar otra vez me levanto pongo mi mano aquí y 1 2 dejo ir mi mano hacia atrás y me levanto perdón si escuchan voces es mi hermana que está en el otro cuarto y ya que estamos levantados vamos a hacer 1 estilo cuando diga cuando hable Nicki Minaj no sé qué palabra dice pero haces tu mano arriba como que tocas algo la bajas y vamos a abrir piernas manos en puño pero no puños así muy fuertes puños ligeritos vamos a poner vamos a poner estas manos en frente nosotros de esta manera y vamos a girar 1 1 2 2 como que completos el tercero va a ser más chiquitito y el cuarto va a ser como que me voy a hacer un poquito hacia un lado y luego saco si tan tan 1 2 3 y 4 esto obviamente es muy muy rápido que ni siquiera se nota o sea tuve que ponerlo así súper súper lento para ver cuántas veces lo hace ella de hecho no me sale tan bien siento que es demasiado rápido para mí y no me sale muy bien pero es 1 2 3 y 4 esto es una cosa impresionante sale si al mismo tiempo vamos a mover nuestro cuerpo vamos a flexionar tus tus piernas cuando hagas el primero va a ser como si estuvieras dando un paso si como que levantas esta mano esta mano como que levantas este pie si como que al mismo tiempo que gira ahora cuando gires vas a sacar pecho si pam 1 2 3 junto 1 2 3 y junto si el junto juntas también tu pie juntas los dos pies porque estamos así de lado si 1 2 3 y 4 me gusta mover la cabeza también para darle el toque de que ah me estoy yendo así de lado y na 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 es esa parte ta 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 si son 3 lo voy a repetir una vez más lento 1 2 3 y 4 el 4 es irnos hasta este lado como que preparar e irnos ahora mano que está estirada se pone detrás de tu cabeza mano de aquí la izquierda la bajas sacas tu pie derecho y debemos quedar aquí y vamos a dar 2 brincos tan tan 1 2 si tan tan son 2 rebotes y ahora tus manos van a chocar con puños chocan la izquierda se va hacia arriba y la derecha abajo chocan y hacen esto si al mismo tiempo tus pies vas a cambiar si esto está acá lo bajas y esta rodilla sube y baja con tu mano si tan 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 si bueno esto te voy a decir ahorita entonces rebote rebote pierna caigo y tus manos con las palmas abiertas cruzan descruzan si tan 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 si pam cruzo descruzo y abajo y ahora vamos a hacer paso con la derecha primero 1 y 2 si uno con la derecha uno con la izquierda 1 2 moviendo la cadera también 1 2 si paso paso y ahora vamos a levantar mano derecha y luego mano izquierda con puños acá arriba pam pam si como que sube pero hasta que llega arriba se estira por completo y al mismo tiempo vamos a mover pie como que sacas cadera como que lo viras un poco para que saque cadera pam pam si 1 2 ahora damos unos pasitos hacia enfrente y en ese momento bajamos nuestras manos las cruzamos un poco y luego las descruzamos y las subimos acá arriba y agarramos una con la otra 1 2 tan 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 arriba y vamos a empezar a mover cadera empezando para el lado izquierdo 1 2 3 y el 4 vas a bajar tus manos la derecha la pones arriba la izquierda abajo te agachas un poco más miras a ver hacia arriba y empiezas a tocarte ta 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 muy rápido y mientras te tocas te levantas ¿si? y pam 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 ta 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 estoy arriba pasitos arriba y cadera 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 abajo ¿si? ahora saco pie izquierdo pongo mi mano derecha agarrando mi codo izquierdo y hacemos 1 2 muevo cadera 1 2 las cambio y las pongo aquí de mi pecho igual con mis puños cerrados y 1 2 ahora hacia la derecha ¿si? saco cadera hacia la izquierda saco pompis hacia la derecha cambio de posición mis manos y pongo la derecha acá atrás de mi cabeza y la izquierda aquí abajo y otra vez hacia la izquierda cada cambio son dos movimientos de cadera subo mis manos y hago 1 2 ¿si? mi pie izquierdo va a salir en lo que mis manos se mueven se van a mover hacia la derecha 1 2 ¿si? como que salen de la izquierda y se van para la derecha 1 2 deben terminar del lado izquierdo mis manos las pego a mi pecho y saco pecho pam y muevo cuerpo haciendo olas ¿si? 1 2 pego 1 2 hago dos olas con mi cuerpo subo manos con manos abiertas y cuando las cierre o sea las subes cruzadas y cuando las bajas las cierras 1 2 terminaste 1 2 y 1 2 y al mismo tiempo tu pie se va a levantar ¿si? 1 2 levanto y cuando cae sacas cadera tratas de llevar tu cadera hacia enfrente levanto ¿si? 1 2 acabo aquí pego ola ola 1 2 mi mano derecha ahorita mi mano derecha va a agarrar el codo de la izquierda y nos vamos a ir más hacia la derecha porque vamos a hacer una vuelta ¿si? y nos volvemos a levantar pam pam aquí inclinando el cuerpo y al mismo tiempo que estás dando esa vuelta estás dando esa vuelta perdón vas a mover tu cabeza 1 2 vas a dar dos vueltas con la cabeza ¿si? 1 2 1 2 me levanto una vez más giro giro me levanto subo mi mano derecha aquí la izquierda de la derecha hacia abajo y vamos a hacer 1 2 si la vas a voltear y luego hacia el otro lado y al mismo tiempo tu cadera va a ir según ese lado 1 a la derecha 2 a la izquierda es rápido igual pam pam y ahora vas a bajar tu mano y te vas a inclinar lo más que puedas no importa que tu rodilla esté a punto de tocar el piso y tu mano izquierda va a quedarse aquí arriba te vas a sostener con la derecha abajo aquí ¿si? pam pam y me dejo caer me dejo caer y me levanto muy rápido es esto una vez más y seguimos avanzando pam pam me dejo caer me levanto y cuando apenas te levantes vas a llevar tu cadera hacia la izquierda derecha ¿si? primero a la izquierda tus manos en tu cadera pam derecha manos en cadera y cuando la lleves una vez más a la izquierda vas a flexionar vas a poner tu mano en tu cadera agarrándola y tu mano derecha la vas a poner en tu boca como si estuvieras sorprendida ¿si? en esta posición sacando pompis me levanto y tan 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 ok caigo me levanto 1 2 3 me pongo recta alzo manos con puños saco pie derecho y hacemos 1 2 ¿si? ok 1 2 junto con mi otro pie ¿si? y mis manos las pasas para atrás de tu cabeza y flexionas tus rodillas 1 2 dejas caer que queden otra vez acá abajo ¿si? 1 2 manos atrás dejo caer y ahora vas a abrir tus palmas y las vas a cruzar en frente de tu cara ¿si? y al mismo tiempo vas a dar pasitos hacia atrás y das una vuelta creo que son 4 pasos y luego das vuelta tan tan pasos das vuelta pones mano izquierda en tu cadera flexionas pie izquierdo y bueno Lisa está bailando con unas chicas entonces ella pone su mano sobre una de ellas y levantamos cabeza dos veces 1 2 tan 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 1 2 ok ahorita como que la parte difícil era todo del inicio ahorita todo es más sencillo ahora me pongo de perfil bien hacia la derecha ¿por qué viene vaca haciendo ruidos acá? no me importa y igual ella está bailando con unas niñas entonces imaginemos que hay alguien aquí pongo mi mano sobre su hombro si no quieres poner si quieres hacerlo sola puedes nada más poner tus dos manos acá en tu cadera sigue agarrando tu cintura tu cadera más o menos por aquí pero a mí me gusta poner mi mano entonces mano la otra mano de tu cadera aquí y vamos a hacer levanto pie y caigo y al mismo tiempo que levantas sacas pecho y tú y tú este en el codo se debe ir un poco para atrás 1 2 3 4 4 veces ¿sí? me pongo y 1 2 3 4 bajo mano izquierda mano derecha se pone como haciendo y vas a voltear a ver hacia atrás volteas a ver al frente y ahora vas a mover tu pie 1 2 sigue hasta acá y vas a meter tu talón hacia adentro 1 2 y al mismo tiempo tu mano que está haciendo como de silencio la estiras y tu mano izquierda la vas a dejar muy sueltita y vas a dejar que de vueltas 2 vueltas igual que tu pie 1 2 terminaste de hacer tus 4 bajo mano hago signo de silencio miro a ver hacia atrás luego volteo a ver hacia el frente subo mano y 1 2 y ahora vamos a hacer 1 como que saltito saltito y se levanta la rodilla ¿sí? 1 2 1 2 1 2 y luego paso paso ahora con manos va a tener más sentido ¿sí? terminaste de hacer esto y en cada vez que levantes la rodilla va a subir tu mano primero tu mano que está acá en frente que es de izquierda 1 2 sube la otra 3 4 ¿sí? 1 2 2 3 4 lo voy a hacer de frente ¿sí? 1 2 3 4 ahora las manos suben primero la izquierda suben la derecha y en lo que baja las junto como cuando rezas y las bajas ¿sí? aquí aquí pam 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 terminaste te pones de frente abres manos y abres pies y vamos a hacer primero 1 2 ¿sí? pam pam igual como hicimos hace rato de levantar solo que esta vez voy a hacer primero la izquierda sacas igual un poco de cadera un poco de cadera y deben quedar con tus puños aquí luego hacemos 1 toco mis caderas y ahorita vamos a dar otra vez vueltas a un inclino pero empezando de este lado ¿sí? terminaste tam 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 vuelta y cuando me levante vamos a hacer 1 ¿sí? como que una paso y levantas pie es este movimiento lo hemos hecho en varios bailes tam y 1 cuando hagas el primero y tu pie está arriba tus manos van a cruzar ¿sí? terminaste y 1 manos cruzan luego en el 2 lo vamos a hacer 4 veces en el 2 tus manos van a chocarse chocas tus aquí en la parte de abajo de tus palmas se abren ¿sí? 2 3 mueves tu hombro hacia atrás y en el 4 también ¿sí? me levanto 1 2 3 4 saco mi pie que está atrás y miro a ver hacia atrás luego lo junto y cuando lo juntes vas a sacar tu mano derecha saco y cuando lo junto saco mi mano derecha y miro a ver otra vez al frente y vamos a hacer 1 2 ¿sí? saco mi pie 1 lo pego 2 y tu mano la dejas igual sueltita que haga como que bolas 1 2 me volteo y con las mismas que te volteas tus manos las dejas caer aquí que queden rectas en la parte de abajo y vas a mirar a ver arriba pam y luego las subes y miras a ver otra vez al frente ¿sí? 1 2 pam y lo mismo 1 2 tum tum suala la la pam pam suala la la y vamos a hacer otra vez lo mismo que hicimos al inicio lo de acá pam 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 lo mismo terminaste tus dos y 1 2 3 4 nada más que ahorita quedamos aquí y nos ponemos como si estuviéramos agarrando a alguien podemos entrar manos en sus hombros y vamos a empezar a dar pasos empezando con el pie derecho 1 y cuando des paso tus manos van a hacer este movimiento pam 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 las vas a dejar sueltas y es un momento un movimiento como que muy coqueto ¿no? como cuando caminas así así vas a caminar pam 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 ¿sí? derecha a izquierda derecha a izquierda entonces empezamos con paso derecho pam paso izquierdo ya sabes mano y mano con el mismo pie otra vez derecha y otra vez izquierda alzo mis manos y mi pie derecho va a ser 1 lo mismo que hicimos hace rato 1 2 pero pues estas de de espaldas 1 2 y otra vez vuelvo a caminar así derecha izquierda derecha izquierda imagina que hay alguien aquí que le estás agarrando la cintura y vas a dar paso derecho paso izquierdo ¿sí? pero ves como que flexiona la rodilla ¿sí? paso derecho paso izquierdo bajas tus manos esta mano imaginas que estás con alguien y vas a cruzar tu pie derecho enfrente 1 luego cruzas el izquierdo y luego el derecho otra vez pero el derecho va a ser como que hace 1 asienta y luego vuelva a sentar ¿sí? este paso de acá debe verse así derecha con derecha izquierda con izquierda 1 2 3 4 1 2 1 2 3 4 y haces lo de acá ¿sí? entonces terminamos aquí pam 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 me pongo y me pongo y me pongo y me pongo y 1 2 3 4 suala la la 1 2 3 4 paso paso cruzo derecho cruzo izquierdo derecho hace 1 y luego vuelve a sentar y ahora cuando volví a sentar ahora sí me viro y debes quedar bien hacia la derecha ahora terminamos de hacer este paso pam pam nos volteamos y vamos a flexionar un poco las rodillas y vamos a levantar manos primero la mano derecha que es la que está atrás 1 luego la izquierda derecha izquierda ¿sí? 1 2 3 4 mis manos están en puños ¿sí? termina aquí lo volteo y 1 2 3 4 las bajo me pongo de frente y vamos a hacer 1 2 3 4 me va a ver abajo y 5 me pongo otra vez bien es muy rápido a mí no me sale muy bien siento que no tengo el cuello para hacerlo ¿sí? turu 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 y vamos a sacar manos pam pam como si estuvieras echando algo pam pam y tus piernas o sea tu cuerpo se flexiona y se levanta así como pam como que llevas un poco la cadera hacia enfrente saco 1 2 tu pie derecho lo pasas al frente subes tus manos en puño y vas a hacer 1 y 2 con la de atrás y cuando hagas el primero flexionas tus piernas 1 y miras a ver así se da 1 regreso 2 flexiono y miro a ver hacia atrás regreso ¿sí? me pongo ahí 1 1 2 meto mis manos doy paso con el izquierdo y saco cadera y me volteo ¿sí? como que muy presumida esta parte y te vas hacia atrás caminas hacia atrás suala 1 2 si sacas como que cadera caminas hacia atrás tan tan y cuando termine de decir Jason de Brugge otra vez suala la la apenas termine de decir eso nuestras manos lo voy a hacer de frente para que veas que vas a hacer vas a meter pecho bajar manos vas a bajar manos pero como que tus palmas deben estar apuntando afuera entonces meto pecho bajo manos luego volteo mis manos ahorita que mis palmas se terminan hacia mí volteo manos ¿sí? pam 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 junto manos aquí arriba las junto y se van a ir hacia el cielo con las palmas arriba las bajas ¿sí? entonces terminaste tan tan na camino suala la la y apenas termine de decir suala la la Jason de Brugge hacemos pecho manos manos las junto acá arriba las bajo y me volteo hacia la bueno como estás de espaldas va a ser tu derecha hacia este lado hacia tu mano derecha y te volteas y así acaba estoy súper cansada y ni siquiera he grabado la parte de baile pero este es todo el baile está muy muy buena ahorita te lo voy a dejar al 75% y puedes encontrar el 100% en mi canal siempre es el primer video que subo está en mi rol así que ya no me hablo más porque seguro esta cosa está súper 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 larga entonces adiós gracias por ver y no olvides suscribirte adiós un saludo y no olvides suscribirte un saludo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!